Voy a grabar de vuelta el capítulo número 1. Vamos a empezar todo desde el principio y esta vez lo voy a... Va a ser con mi voz, no va a ser con la música. No se olviden de suscribirse, no se olviden de darle me gusta si les gustó, dejar algún consejo, algún comentario sobre el juego. Y si les gusta, compártanlo con un amigo. El primer capítulo lo vamos a hacer talando piedra, talando piedra, picando piedra. Acá no se si existe el hacha, como en Minecraft. Bueno. Lo primero que hay que hacer es... El horno. Listo. Y no quedarnos sin energía. Listo. Ahora si. Horno. Horno. Piedra 10. Listo. Empecemos construyendo un horno. Hay que estar bien... Hay que tener mucha piedra y mucho... Mucha madera si hacemos carbón. Listo. Creo que ya estamos. Vamos a hacer el horno. Ahí. Perfecto. Forja. Forja. Listo. Ladrillo. Hagamos ladrillo. Carbón. Hay que hacer carbón. Hacemos... Cinco de carbón. Listo. A ver. Listo. Ya se. Ya se cansó. Qué rápido. Voy. Hay que hacer... La forja. Lingotes de hierro. Lingotes de hierro. Lingotes de hierro. Lingotes de hierro. Vamos a ver si podemos llegar en el primer capítulo a nivel 10. Tres. Y ya te he comprado dos terrenos. Terrenos se lo hice acá. Ah, me lo fijo. Bueno. Ladrillo. 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 5 ladrillos. Está bien. Si. 5 ladrillos. Así hacemos la forja para hacer monedas. Apenas salga el oro. Ah, mirá. Si me tenés presionado, pica. Bueno, necesitas presionado varias veces. Ya los voy a ver. Si no, se me van a volver locos con el click del mouse. A ver. Si está grabando. Si está grabando. Y se escucha bien. Supongo. Eso lo voy a saber en postproducción. Tengo que hacer antorcha, si no, me voy a poner el cubo. Debo comer. Hay que picar árboles. Así me da el cítrico. Y no me quedo. Me quedo sin energía. Listo. Ya podemos hacer la forja. 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 Y bote de hierro. Y bote de hierro. Dos nada más. Listo. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Tenemos que hacer todos esos igual. Hay que hacer carbón. Hay que hacer carbón. Listo. Hay que hacer carbón. Listo. Vamos a picar más hierro. Tengo hambre. Uh. Estoy hasta las manos. No tengo lo que está dando cítrico. Y están saliendo las vallas. a ver. Nivel dos. Tres, perdón. Puedo aprender no más habilidad. Si ya tengo. Creo que le tengo de experiencia. Forja. 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 Primero forja. Porja. para hacer todo el carbuno así puedo hacer un equipote de guerra lo tengo, lo tengo, voy a morir mi energía está baja, necesito que me crezca oh, mirá dónde está estoy perdiendo yo quiero saber que me digan en la caja de comentarios cómo hacés para recuperar los corazones no lo sé todavía si saben del juego o conocen a alguien que sepa del juego déjenmelo en la caja de comentarios cómo hacés para recuperar corazones bueno, vamos a ver industria listo listo listo, voy a comprar tierras y esto también ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos primero la forja ok, le falta uno de forja no, de hierro uno de hierro bueno bueno no debería, sólo están en el borde pero bueno acá me queda igual de espacio listo ahora vamos a comprar el costado de izquierda para ver si puedo comprar el costado de izquierda mejor listo ya sabes si puedo comprar el costado de izquierda otro terreno izquierdo bueno creo que me falta 10 de oro para 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 comprar el costado de izquierda terreno izquierdo bueno una, dos hay que hacer carbón listo vamos a comprar otro horno para que todo vaya más rápido estoy picando el aire no te lo puedo creer listo bueno ya estamos eh otro horno un poco detener no se para que se usa y ahora no lo necesito mientras vamos a hacer más eh no te espero bueno va a hacer más carbón mientras también eh habilidades industria horno necesito ponerlo ahí ahora sí ahí está listo bueno ladrillo no menos 8 o 7 7 7 y que más tenemos que hacer esto no vamos a hacer bueno bueno estoy quedando así de ver aquí y y se pierdo pierdo vida y ahora sí espero que se escuche bien tampoco me gusta gritar no 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 el anterior video había quedado muy mal entonces preferí hacerlo todo de vuelta la verdad que mira que lindo hadas oro carbón vamos a poder hacer lincotes de oro carbón 2 a ver que dice dulce niño deja que mis hadas curen tus heridas mi energía está abajo necesito pedirte una pequeña donación te recompensaré te recompensaré con el pod de mis hadas que me vas a perder que la luz te indique el camino uuuh buildeo buildeo no que hijo de perra a ver que dice ah mira 10 de experiencia ah mira las hadas te dan experiencia buildeo ah muy difícil ahi esta buildeo lo necesito sabes cuando voy a llegar cuando este en el libro 25 más o menos pero espero que no ahi esta ah que me dará el 1000 de oro no que me dará el 1000 de oro que me dará el 1000 de oro que inquietud que intriga que intriga mira miren ahi carbón a ver que te enviseas te enviseas con este juego la pasas picando 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 y encima te mandan intrigas ah todo sea por heladita todo sea por heladita oh más slime mirá que lindo si vas a esconder ahhh ahhh más slime Pico de jalea, madera, 7, 8, jalea 3, 4, falta ahí, la que está ahí atrás, pico esto, ahí voy, ahí voy, a ver, a ver, listo, 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 pico de jalea, pico de jalea, madera, 8 carbonis, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, listo, listo, hice dos hornos al pedo, igual ahora con el otro pico voy a empezar a picar más rápido y debo utilizar los dos hornos, a ver, listo, ya está, a ver, acá me pico, listo, listo, uh, justo salió atrás, uh, el aire, casi lo mato, listo, dame el pico de diamante, no el pico de diamante, listo, monedas, no, dos, qué puedo hacer, tendría que hacer torches, a ver, habilidades, a ver, agrícola, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, carpintería, carpintería, listo, fundición, leñador, fundición, aquí tenemos, fundición, El algodón aparece nuevamente, también tengo que tener una bolacha, no. Magia, acuñación. Forjas crean 4 bolitas extras. Ah, me gusta esa, ah. Esa me gusta, para el hada. 54 bolitas. A ver, a ver, a ver, a ver, al siguiente. Antorchas, 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 madera. A ver. Listo, ahora si me vamos a poder hacer antorchas. A ver si, por acá. Antorchas. Ah, me falta uno. Uy, hijo de puta. Ahí está. Acá me había quedado, madera. Acá me había quedado, madera. Listo. Ya estamos. A ver. Antorcha. 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 Acá. Antorcha. Acá. Antorcha. A ver. Vamos a poner otra antorcha acá. Antorcha. Nicola. Antorcha. Ahí está. Nivel 6. Bien. Listo. Listo. Otra antorcha y una puntita. Y ya estamos. Y ya estamos. Listo. Aricole antorcha. Listo. Listo. Opa. Listo. 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 Hay que tener el slide, pero hay que tener el slide. Listo. Listo, listo, listo. 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 Lo vamos a hacer menos. Y ahí ladrillo. Ladrillo. Bien también. Oh, estaba oculto acá. Ahora hacemos 2 oro. Listo, listo, listo. Listo, 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 listo. Tengo que progresar en la velocidad del horno. Tengo que aumentar la velocidad del horno. Listo. 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 A ver, vamos a hacer el oro. El hombro de 5. ¿Cuántas podrían ganar en 5 hombro de oro? qué pasa allá afuera o o o pero con el ojo de mí sí o Listo. Ay, 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 a ver, a ver, ahhh, ahí está, 17, 48, 12, y ahora me voy a poner a hacer otra manita más, más, lingotes de agua no tengo, carbón, vamos a poner a hacer 4, listo, listo, a ver, listo, 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 a ver, listo, 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 que tengo que hacer, que tengo que hacer, a ver, listo, 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 para que pueda hablar más rápido voy a poder hacer más carbón 126.000 para el nivel 15 más o menos las mil monedas no quiero que me crezca ningún árbol estoy exhausto no sé cómo se da la cama acá con el telar seguramente a ver listo ahora viene ahí uno solo me golpeaba el horno, viste, porque le daba uno solo listo si en el reach pudo subir un video de una hora y media jugando este juego yo pudo subir una hora obviamente que hay mucho menos gente que el reach muchos me dijeron vos tenés calar el video, no podés ponerle música podés jugar, no me lo va a ver nadie obviamente, no se van a quedar media hora escuchando música con este juego viendo este juego y escuchando música algunos pueden, algunos lo hacen pero un putirex habla mientras que puedo bueno, un gote de oro y un burro que puedo hacer que puedo hacer nada no puedo hacer nada podría comprar islas o esperar a a llegar a mil es que me da mucha intriga lo que me va a dar vuelo a ver agrícola industria tela agrícola trampa para peces puente dormido mágico nada soy yo o estoy avanzando muy rápido y no respawnean las cosas casi estoy aplicando muy rápido y las cosas no se respawnean a ver puede ser eh puede ser agarro puede ser todo puede ser necesito que respawne oro pico de hueso pico de hueso ya hueso donde saco hueso si lo saben déjenme en los comentarios así para el próximo video voy a tener una idea si no voy a tener que bulearlo nunca un pico de oro un pico de diamante siempre cosas raras pico de jalea pico de hueso fibra eso debe ser para alterar ahora lo hago a alterar no se para que pero bueno listo a ver industria telar acá ahí muy bien nivel 8 telar que puedo hacer un telar bochila pequeña bono pequeña ah por ahí si yo compro otro terreno me va voy a spawnear más cosas obviamente no a ver truesque banca borrajero leñador minería a ver que me da minería las rocas eh me gusta esa listo a ver bañilería que dice desbloqueador acero los edificios cuesta 25% menos de piedra listo vamos a comprar otro terreno así me spawnear más las cosas y después le damos a la a nuestra amiga las las cosas las las muredas 60 ocho listo puente 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 vamos a comprar el puente agrícola puente uno dos listo ah la llave ahí está la llave faltan lincotes de oro ole bueno falta oro gotes de oro y gotes de oro para la llave bien siempre igual habría que ver atrás de las cosas a ver si no hay un slime escondido mira como es ee y gote de oro dos dame dos dos que onda para para aflojale amigo que ya te ganó no hemos eso es no es eso es es no es ya te voy a dar las monedas, tranquila, no te desesperes que me dio escudo, probé si tu 35% tengo chances de esquivar ataques, bien para la vaca que sale de la nada acá vamos a dejar una antorcha, economía agrícola, agrícola, antorcha ahí, y otra acá, viene ahí listo, vamos a poder hacer los glicoteos, y tenemos que cruzar enfrente eso, pará, pará, tranquilo, tranquilo energía está baja, ahí voy, ahí voy, ya te atiendo menos mal que hable el muchacho me desharpé, me desharpé bueno, vamos a hacer el puente, 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 puente agrícola, puente dame uno ahí, y otro ahí y esa pará, dame el puente y te cruzar 84, eh, vamos más rápido pará, pará, tranquilo ya te hablo que necesitas eres justo la persona que estaba buscando los recursos naturales están siendo explotados por pequeños idiotas con picos mira, ¿de quién hablará? necesito que me traigas dos luciernas para que pueda protegerlas oh, pará no sabes a quién estoy pegando pará, pará y cómo las agarras bueno con el frasco, le decís y cómo, oh, si saben cómo las agarro, me tiran el dato, ¿no? Ustedes ya saben, en la caja de comentarios ese es el line con el pico no es con la E tampoco nunca me dijo cómo no las agarro ahora no salta la mierda esa la vi, eh, la sombra la vi los reflejos los reflejos que pedía LOL qué juego de mierda LOL, eh decime cómo agarrar las luciernas acá, a ver no sé acá debe cabeza básico alas a ver mochila ninguno básico bien bueno, ya sé dónde pongo la de mi mochila pero decime cómo agarro las cómo llamar las luciernas porque ni idea yo es medio evitivo este juego no te digo, oh, me voy a pasar ya toda la noche jugando, pero una horita dos tal vez tres jeje pero toda la noche no pero toda la noche no bueno el gote es de hoy dos me estoy quedando sin energía ya 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 cada tanto miro la barrita de energía para que no me diga me estoy, me estoy cagando de hambre listo vamos a ver cuántas monedas me da dos licotes de oro yo he puesto a que veinticinco, veinticinco monedas doce por doce por doce veinticuatro bueno veinticuatro, bien veinticuatro monedas casi que le pego por nada dije veinticinco esa flor la voy a tirar porque me da que decir espacio o tengo que comprar alguna mochila grande para aumentar el espacio como me trapo las luciernas por alguna red debe ser no se como se hace la red me trapo las luciernas hilo mucho más pequeña ay que intriga a ver prospección cacería que dice prospección las rocas tienen 10% más de chances de proveer gemas no se para que dicen las gemas igual incrementa el 30% las chances de encontrar objetos raros al excavar no se tampoco como excavar todavía no esto no forrajeo el algodón no bancos almacenamiento ah imperialismo desbloquea ser imperial teleimperial no se para de que tampoco se desbloquea pistones de hierro tampoco se para que se magia a ver que te permite encontrar hadas ya lo se ya se encuentran el palestras hadas ah telarios trabaja 25% más rápido pero no bueno vamos a probar el telar por ahí puedo comprarme una mochila textiles desbloquea botas guantes un poco se para que es eso estoy más perdido bueno estoy súper resfriado no sé si no resfriado o no alérgico listo no yo quiero saber como atrapó las hadas las hadas no las luciernas con no tiene que decirme este flaco como un frasco para para chiquito para que uso las jaleas si ya me hice el pico uuuu esquivado que me disto con esquivado No se pericia Un atropo o otro... Ahora te vas a tirar listo qué manera de escuchar reggaetón viejo en esta cuarentena no sé si les pasó pero qué manera de escuchar reggaetón viejo y un poco de pop no daba y si me mataron por la lucida no pico no pico 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 yo creo que los de luces son los slimes qué manera 4 yo creo que símbolos símbolos no maté pobrecita no me fijé cuánto me dio 50 creo que me dio bueno decime como te lo puedo solucionar tiene que haberlo de con clic derecho no bueno voy a tener que bullear cuero tampoco sé para qué se ve me gustaría saber hueso como se hace para que se hace ahí está botella para ahí está qué boludo para atrapar las luciernas yo también qué boludo que soy qué necesito aparte para hacer con las botellas vidrio muy lógico muy lógico la cosa arena cómo carajo la arena cómo va a conseguir la arena no lo sé arena 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 una pala arena no lo sé el culo ese para arena 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 la pucha no si me como opa si me donde consigo la arena si no me desboletizan si me como las palabras me desboletizan ah tanto vas a saltar estoy ganando sin energía caca, no, caca no que puedo tirar que puedo tirar ahí está y esto que es amatista amatista no, no conseguieron la la palabra amatista estaba reservada tenía derecho al autor la palabra amatista no, 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 no la palabra amatista no, no, no ahora sí yo creo que la palabra amatista No puedo creer, seguro. ¿Qué puedo dejar? ¿Me comí el huevo? Bueno. Bueno, me voy a googlear y para la próxima ya voy a ir a buscar algo. Suscribite, dale like si te gustó, comentame, recomendame que otro juego jugar y que... ¿Cómo continuo esto? ¿Alguna recomendación para esto? ¿Algún consejito? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.